Un clarinete, unas percusiones y su inseparable guitarra fueron suficientes para la presentación de la cantante colombiana María Cristina Plata dentro de las actividades del Festival Internacional Cervantino, FIC, en León. Golpe de voz fue el primer tema que interpretó en la Calzada de las Artes, del Forum Cultural Guanajuato, ante más de 600 personas reunidas para disfrutar la mezcla de géneros latinoamericanos musicales. El pasaje llanero, carnavalito, bambuco y bullerengue se fusionaron para presentar ante los leoneses un concierto que fue de la mano con canciones dedicadas al desamor. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ads con esta presentación inició su Tour México 2018 en el que tiene 7 fechas. Así, además de presentarse en León lo harán el Estado de México, Sonora, Yucatán, Veracruz, CDMX y Guanajuato Capital. Con la melodía ¿Qué va a hacer de ti? hizo un llamado a las personas que tienen el destino de los países en sus manos, los gobernantes, invitándolos a trabajar y hacer acciones en favor de su población. La cantante con 13 años de trayectoria dedicó cuando vas a irte, y fui y volví a esas personas que terminan una relación y que, por más intentos de alejarse y romper contacto con su pareja, no logran cerrar ese ciclo. Pero los enamorados también fueron consentidos por la cantante King Kong, y pienso en ti les dio una buena opción para dedicar esa melodía a sus parejas. La siguiente canción la voy a tomar como un atrevimiento de cantarla a ustedes, es la primera vez que la canto en México, dijo, como preámbulo a su interpretación de cuando los años pasen, de José Alfredo Jiménez. Para esos amores que llegan tarde interpretó Lástima, y de su tercer disco como solista el sencillo Corazoncito Mío, y el pescador Todas las flores la interpretó antes de que ya me olvide la cual, comentó, fue escrita por su hermana para un novio al que según ella ya había superado, pero que ella sabe que eso no es cierto, que nadie sepa mi sufrir, que si era famosa la sonora dinamita fue la melodía con la que se despidió luego de tomar una foto con sus músicos Carlos León Martínez, Mabel Castellanos y el público como fondo. ¡Hasta más! ¡Hasta más!